Aleluya Así que nosotros vamos a tener un tiempo en la Palabra de Dios Y vamos a leer Vamos a leer Lucas capítulo 23 Lucas capítulo 23 El versículo 14 Lucas capítulo 23 Vamos a leer el versículo 14 Amén Gloria al Señor Voy a leer la Palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice Y les digo Me habéis presentado a este Como a un hombre que perturba al pueblo Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros No he hallado en este hombre delito alguno de aquello De que le acusáis Repito Me habéis presentado a este Como a un hombre que perturba al pueblo Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros No he hallado en este hombre delito alguno De aquello de que le acusáis Vamos a leer otro texto El versículo 24 Leímos el 14 Ahora vamos al versículo 24 de Lucas 23 Dice Entonces Pilato Sentenció Que se hiciese Lo que ellos pedían Repito Entonces Pilato Sentenció Que se hiciese Lo que ellos Pedían Amén Señor Dios Gracias por tu palabra Te pido Señor Que este tiempo que voy a ministrar Tus palabras Señor Ellas corran como un río Señor Bendigan Señor A cada persona que entre en contacto con ella Dios en el nombre de Jesús Bendice tu iglesia Señor Bendice tu pueblo Bendice Señor Cada persona que está Conectado en este día Que está conectado con nosotros A través de este día Que está conectado con nuestra Esta transmisión que Estamos haciendo habitualmente Los domingos y los martes Dios En el nombre poderoso de Jesús Te pido que me uses como un instrumento Para hablar tu palabra Para hablar tu verdad Dios En el nombre de Jesús Trata con los corazones Convence de pecado De juicio y de verdad Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Te pido la unción Y la gracia Para ministrar Tu palabra Dios Úsame como un instrumento Por el cual fluya La bendición En esta mañana En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que bueno es el Señor Aleluya ¿Por qué Miente la gente? ¿Por qué una persona Estaría dispuesto O dispuesta a hablar una mentira? Bueno son varias Las razones Que una persona Podría presentar Pero básicamente Creo que Lo que muchas veces Nos mueve a nosotros A optar Decidir por hablar una mentira Es el hecho De que la verdad Presente La verdad De ese momento Va en contra De nuestros intereses Y cuando una verdad Va en contra De nuestros intereses Entonces nosotros Tomamos la decisión De optar De decidir Por la mentira No es que nos guste La mentira Pero entre Sufrir la consecuencia De esa verdad presente Nosotros decidimos Entonces Vamos a ignorarla Cambiarla Por una mentira Así que Muchas veces La mentira Está motivada En nuestra vida Por el hecho De huir De una consecuencia O de la consecuencia De la verdad presente Así que optamos Por una mentira Un juez Una persona Una persona que toma Una decisión De justicia Eso es un juez Un juez Decide entre Lo que es justo Y lo que es injusto Entre lo que es verdad Y lo que es mentira Hay un hombre Hay un hombre Que la Biblia Habla Llamado Pilato Pilato Tuvo Un gran encuentro Tuvo un encuentro Con Jesucristo El Hijo de Dios Un gran Encuentro El encuentro Fue Desfavorable Para Jesús Aparentemente Porque Jesús Está siendo Llevado Prisionero Y Todo el pueblo Grita Que Jesús Es un hereje Y que por tanto Merece la pena De muerte Pero Pilato Es una persona Que tiene una posición Y Él tiene que tomar Decisiones En base a su posición Así que Él examina Él examina Los hechos Y en base A lo que él decide En base a lo que los hechos Le muestran Él toma una decisión Ese Debería ser el trabajo De Pilato Pilato Tiene que interrogar A Jesús Al acusado Y cuando él comienza A interrogar al acusado La Biblia dice Que El texto que leímos Dice Versículo 14 De Lucas 23 Dice Que él No encontró Delito Alguno En Jesús Así que si él No encuentra Como juez Como una persona Que tiene que Decidir el futuro En base a los hechos En base a las pruebas Jesús tiene que tomar Una decisión Pilato Tiene que tomar Una decisión Sencilla La decisión De Pilato Ya se debe Venir Porque Pilato Tiene que tomar Una decisión Basado En hechos Y él Interroga A Jesús No encuentra Delito O falta Alguna Por lo tanto La decisión Ya nosotros Sabemos cuál es Si él No encuentra Delito Aunque Aunque a un juez Una persona No le caiga bien El juez Toma decisiones Basado En lo que Encuentra En los hechos Que le muestran Los hechos La persona Puede ser Que no te caiga bien Pero el juez Toma decisión En base a los hechos En base a las pruebas Y las pruebas Le dicen a él Que él está Frente a una persona Que es inocente Así que Tomar la decisión No debería ser complicado Pero Pero Al parecer Tomar la decisión No es tan sencillo Como nosotros pensamos Parece que las pruebas No son tan No son tan fuertes O No son una razón De peso Frente a Pilato Pilato Tiene que tomar Una decisión Pero Hay un contrapeso En esa decisión El pueblo No quiere justicia El pueblo No quiere la verdad Pilato Tiene una posición En la que debe Verificar los hechos Y tomar una decisión En base a ellos Pero Pero Aquí hay algo Que se complica El problema El problema Con esta decisión Es Que no es popular Esta decisión No cuenta Con el apoyo popular Aunque sea verdad Él tiene que hacer algo Con la verdad Que sabe Pero el problema Es que él sabe Muy bien Que si toma Una decisión Basado En la verdad Presente Entonces Esa verdad No va a ser popular Esa sentencia No será popular Dentro del pueblo Y él tiene un conflicto Ahora Porque él No solamente quiere Ser un buen juez Él quiere ser Un juez popular Él quiere ser Una persona Que obedezca La verdad Pero también Quiere ser una persona Popular Una persona Que no pierda Popularidad Porque él Es un político Y él sabe Muy bien Que la permanencia En ese puesto Político Depende De la popularidad Que él genera Con el pueblo Así que Él sabe La verdad Pero ahora Tomar la decisión En base a la verdad Que sabe En base a la verdad Presente No es No es Tan favorable Para Pilato ¿Por qué yo les hablo A ustedes hoy Sobre eso? Porque Jesús Es una verdad Incómoda Jesús No es una verdad Popular Jesús es una verdad Incómoda Y graba esa palabra Jesús Es la verdad E incómoda Jesús es una Es una verdad Que no te hace popular Y entonces Pilato A pesar de saber La verdad Ahora tiene un conflicto Con la verdad Él no tiene un conflicto Con los hechos Los hechos Le demostraron A él En privado Y en público Que Jesús Era inocente El problema Es que Declarar A Jesús Inocente Obedecer Esa verdad Le va a poner En contraposición Con el pueblo Y eso Él no lo quiere ¿Por qué? Porque este tema Me parece relevante Porque la gente Quiere Habla de querer La verdad Pero la gente No soporta La consecuencia De la verdad La gente Habla de querer La verdad Pero cuando Se encuentra Con ella Y ve que Esa verdad Va a afectar Sus propios Intereses No están de acuerdo Con la verdad No quieren tomar Decisiones Basados En la verdad Jesús fue A Gadara Y dice la Biblia Que cuando Jesús Entró a Gadara Había un señor Que le ataban De pies Y de mano Le ataban Con grillos Le ataban Con cadenas Y dice la Biblia Que aquel Endemoniado Las desmenuzaba Era Incontrolables Por las noches Daba voces Y nadie Podía Con él Pero Jesús Entra a Gadara Y dice la Biblia Que reprende Los demonios Que atan A este hombre Lo dejan Libre Y los demonios Solicitan Ir a los Alatos de cerdo Y los cerdos Se tiran Por un despeñadero Y cuando Los nativos De aquel lugar Vieron tal acción No glorificaron A Dios No dieron Gloria a Dios Por la verdad Que se había manifestado Frente a ellos La Biblia dice Que le rogaron A Jesús Que por favor Se apartase De su tierra Le rogaron A Jesús Por favor Vete Vete Del lugar De nuestra ciudad Por favor Vete No te queremos En este lugar Y yo me pregunto Jesús no acabó De libertar No acabó De liberar A una persona Atada De un endemoniado Una persona Que daba voces Que daba gritos Por la noche Una persona Que dormía Entre los sepulcros Una persona Endemoniada ¿Cómo fue? ¿Cómo rayos? Estas personas Después de haber visto Este milagro Esta liberación Rogaron a Jesús Que se fuera De su ciudad ¿Sabe qué sucedió? Jesús afectó Sus intereses Jesús acababa De llegar Y ya un ato De ser De una producción Se había perdido Y ellos dijeron Si este hombre Representa Una pérdida económica Para nosotros No lo queremos En este lugar No importa No importa el bien Y no importa La verdad presente Que lo anuncie No lo queremos Preferimos Tener al endemoniado Con nosotros Y no Que se pierdan Nuestros ingresos Escuché Con mucho Lamento Con mucho pesar Tuve que Escuchar y leer Una noticia Con mucho pesar El cantante Jesús Adrián Romero Anunció Que él quería Cantar canciones Más mundanas No fue que Vi un Un comentario Lo escuché De su propia persona Que él quería Hacer música Más inclusiva Porque la música Que anuncia Él dice Que la música Que él cantaba Anteriormente La música Que lo hizo famoso Era música trivial Era muy trivial Porque Era música Que solamente Hablaba de Jesús Y ahora Él quiere tocar Temas más profundos Temas que incluyan A todo el mundo Porque ahora Él quiere Él quiere ser popular Él no quiere Él no quiere ser Famoso Entre los que Sigan a Jesús Él también Quiere ser famoso Entre aquellos Que no le siguen Entre aquellos Que piensan De manera diferente Porque estamos Jugando No a anunciar La verdad Estamos Jugando A ser populares Los evangélicos Hoy en día Estamos jugando A ser populares Por eso No queremos Hablar la verdad Por eso No queremos Tomar decisiones Basadas en la verdad Porque muchas veces Tomar una decisión Basada en la verdad Nos va a confrontar Y nos va a poner Enemigos De mucha gente Hay gente Que no va a soportar Que tú le señales El pecado Porque la Biblia dice Que tú tienes Que señalárselo La Biblia dice Que es mejor Es mejor Reprensión manifiesta Que amor oculto Yo no puedo decir Que amo una persona Si me callo Su mal Para no ofenderle La verdad Ofende La verdad Confronta Y eso es lo que Muchos no quieren Porque muchos Están jugando A ser populares Como Pilato Aunque saben La verdad No quieren Las consecuencias De la verdad No quieren No quieren Lo que produce La verdad Usan la verdad Como un mensaje Solamente Para sus propios Beneficios Hipócritas Mentirosos Es lo que son Pero sabes una cosa Los evangélicos La mayoría De nosotros Los evangélicos Somos unos hipócritas Sabemos la verdad Del evangelio Y hacemos Ídolos De los cantantes Hacemos Ídolos De los predicadores Y queremos Defender Sus mentiras Porque queremos Congraciarnos Con los populares No queremos Anunciar la verdad Porque no Porque es que Después entonces Que dirán Yo no soy Quien para acusar Yo no soy Quien para acusar Pero La Biblia dice Que todas las cosas Están desnudas Ante aquel Que tendremos Que dar cuenta Pero estamos Jugando a ser populares Usted sabe Lo que decir Que yo quiero Hacer música inclusiva La música Nosotros usamos Para adorar a Dios Es música sacra Música santa ¿Sabe qué implica eso? Que nosotros Esta música No puede tener No puede Congraciarse Pero no quiere La verdad Pilato Sabía la verdad Si hay una cosa Que Pilato No podía alegar Era ignorancia Él sabía La verdad El versículo 14 ¿Qué dice? Dice No hay prueba Alguna De delito O crimen En este hombre Él sabía Que estaba Frente a un inocente Le hago la pregunta La decisión No era fácil La decisión Era fácil Si él estaba Frente a un inocente Y él tenía que juzgar Entre lo bueno Y lo malo La verdad O la mentira Lo justo O lo injusto La decisión Era fácil La decisión Era fácil Yo le hago la pregunta A los que no son creyentes Jesús Es una verdad Jesús no Jesús es La verdad ¿Y por qué Tú no tomas Una decisión Basada Basado En esa verdad Que tú conoces ¿Por qué Tú no aceptas A Jesucristo? ¿Sabes por qué No lo aceptas? Porque Para ti Es muy importante Lo que la gente Diga Para ti Es muy importante Lo que la gente Diga Y la gente Va a decir Te volviste loco La gente Va a decir Y ahora tú eres Cristiano La gente Va a decir Tan joven Y te convertiste Tú tienes Tú tienes que gozar Tu vida primero Y después Que tú goces Tu vida Te conviertes ¿Sabes cuál es El problema Con eso? Que ya conoces La verdad Y cuando Conoces la verdad Y no tomas Una decisión Basada En la verdad Te conviertes En río De doble juicio Dice Santiago Que al que sabe Lo bueno Y no lo hace Le es mayor pecado ¿Sabes cuál es la condenación? La Biblia dice Que la condenación Es la siguiente La Biblia dice Que es inexcusable Hombre Porque la ira De Dios Se revela Desde el cielo Contra toda Impiedad E injusticia De los hombres Que quieren detener Con injusticia La verdad De Dios Porque lo que De Dios Conocemos Nos es manifiesto Pues Él lo manifestó Siendo entendida Todas las cosas Visibles Por medio De las cosas Que fueron Que fueron Hechas El invisible De modo Que ya Dios Se reveló Al hombre Pero El hombre Prefirió Las criaturas Las cosas Creadas por Dios Antes Que al creador En otras palabras El hombre El mensaje Evangélico Sería El hombre Eligió Los evangélicos Elegimos La bendición Antes Que al que Imparte La bendición Elegimos Al ángel Antes Que a Dios Ustedes Recuerdan Ese episodio Recuerdan El episodio Cuando Dios Le dice A Moisés Moisés Este pueblo Es de Dura Servis Y mi presencia No 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 es Consonante Con esa Actitud Por lo tanto Yo enviaré Mi ángel Delante De ustedes Le dará La victoria Pero mi presencia No irá Con ustedes Y Moisés Le dice Al señor No Si tu presencia No va Aunque el ángel Vaya Yo no voy A mover Un solo pie Pero hay personas Que no le importa La presencia Hay personas Que solamente Le interesa El éxito Solamente Le interesa La popularidad Por eso Hoy tenemos Y escúcheme Porque Yo quiero decir Esto Dentro de un Contexto Correcto Yo no estoy Diciendo Que Desear Cosas Buenas Sea Malo No Yo lo que estoy Diciendo Cuando nosotros Usamos la palabra Para ser Populares Cuando usamos La palabra Para engañar A la gente Entonces Estamos en un Grave Conflicto Usted ve Las personas Hoy en día Levántate Que Dios Te va a bendecir Hoy será Un excelente Día Hoy Mira La bendición Lloverá Sobre tu vida Eso no está malo Eso es un buen deseo El problema es Cuando nosotros Usamos Ese mensaje Para ser populares Ocultando El mensaje Del arrepentimiento El mensaje Del sacrificio El mensaje De la obediencia Estamos sacrificando La verdad Por nuestra Popularidad Porque hoy Se trata De cuantos Seguidores Tienes Hoy se trata De la popularidad De las redes Que estamos Haciendo Que rayos Estamos haciendo Con la verdad Que nos fue Revelada Esta verdad No es Popular Le voy a decir Porque esta verdad No es popular Jesús Dio De comer A más de Cinco mil Hombres Sin contar Niños y mujeres Y cuando Jesús realizó Este milagro La Biblia dice Que lo querían Proclamar Rey Así que Jesús Se hizo popular Jesús se hizo popular Con el milagro Y Jesús Pudo haber dicho Esta es la plataforma Que yo necesitaba Ahora soy popular Y después De ese maravilloso Mensaje Viene Jesús Y lo daña Con una verdad Que enfureció A sus propios Seguidores La Biblia dice Que fue tan fuerte Tan contundente La palabra Que predicó Que muchos De sus seguidores Ya no le seguían Ustedes ven Como cambia La popularidad Un capítulo Antes era muy popular Un capítulo Después Sus propios Seguidores Lo están dejando Porque la gente No quiere la verdad La gente No quiere la verdad No La gente No quiere la verdad La gente Quiere la chercha La gente Quiere el meme Eso es lo que quiere la gente La gente No quiere una predicación Seria Mentira La gente Quiere una mentira Que parezca verdad Eso es lo que Quiere la gente La gente La gente Quiere un Jesucristo Inclusivo Un Jesucristo Light Un Jesucristo Que no Que no señala El pecado Eso es lo que la gente Quiere Porque políticamente Es correcto Le voy a decir una cosa A ustedes Si hay una persona Que a mi me sorprende Honestamente Si hay una persona Que a mi me sorprende Es el presidente Donald Trump Yo podría O no estar de acuerdo Con todo lo que diga Y todo lo que haga Pero le digo una cosa Que me sorprende Ese hombre Me sorprende Porque A pesar de no tener Las convicciones Cristianas Que nosotros tenemos Se atreve A declarar Una verdad La verdad Que es políticamente Incorrecto decir Usted sabe Lo que decir Ese señor Que no hay nada Ni un gobierno Ni un estado Más grande Popularidad Pero está loco Se atreve a decir Cosas que No son populares Él no tiene El apoyo De los De los movimientos LGBT No tiene el apoyo De los cantantes No tiene el apoyo De los artistas No tiene el apoyo De ninguna de esa gente Él no es popular Delante de ellos Pero nosotros Los cristianos Queremos popularidad Los evangélicos Los predicadores Los cantantes Queremos ser populares Y muchas veces La popularidad Para mantenerla Para lograrla Hay que sacrificar La verdad La verdad A pesar de saber La verdad Tienes que tomar Una decisión No basado en ella Sino En lo que es Políticamente Correcto Ahí está Pilato Reconociendo la verdad Y tomar una decisión En base a ella Es lo indicado Es lo normal Pero ahí está él Con un conflicto De intereses Conflicto De intereses ¿Cuántas veces Los pastores No hemos tenido Que Conflicto ¿Ustedes creen Que solamente Son ustedes? No A veces uno No quiere perder El miembro A veces uno No quiere perder Un creyente Y si toma una decisión Basado en la verdad Uno sabe que ese creyente Lo va a amenazar Y se va a ir Y uno no quiere perder La membresía Por eso para mí Ser pastor Ser pastor Es tener convicciones claras Porque muchas veces Tú tendrás que tomar decisiones En contra De tus propios amigos O en contra De tus propios miembros Porque la verdad Así lo establece No porque sea popular Sino porque la verdad Sencillamente Así lo establece Imagínate Que tú tienes un amigo Y antes de ser amigos Los cristianos Debemos Ser cristianos O deberíamos Ver la amistad En base a lo que La palabra La verdad establece Y no en base A los sentimientos Que yo quiero mantener O el lazo Que quiero mantener Entonces al amigo Yo le voy a apoyar Lo incorrecto Y voy a sacrificar La verdad Para mantener Mi lazo de amistad Con esa persona Así no debería ser Yo debo decirle La verdad A mi amigo Y si es mi amigo Él sabrá Que nuestra relación Debería estar basada En la verdad No en la mentira No en el engaño No en ocultarnos Las cosas Cuando una persona Quiere conquistar A una muchacha Y él entiende Que le faltan recursos ¿Qué hace? Él esconde la verdad Y la intercambia Por una mentira Comienza a simular Que tiene Comienza a simular Cosas Para que la persona Le vea interesante Y luego que Ya tiene la relación Con la muchacha El problema es Que no puede Mantener la mentira No puede mantener En el tiempo El engaño Así que Él está con esa persona Tomando como Sacrificando La verdad Puede estar Con esa persona Nada Nada Que te implique A ti Escúchame esto Si tienes que Hablar mentira Para conseguir un trabajo No digas después Que fue una bendición No digas que El Señor Te dio el trabajo No Porque Dios No te va a dar Nada Que te cueste Pasar por el pecado No podemos Llamar bendición A lo que Conseguimos Sacrificando La verdad Universidad Usted se imagina Usted Sacrificar A Cristo Usted se imagina Sacrificar A Cristo Por O intercambiarlo Por la popularidad De la gente Como Cristo No es una verdad Popular Entonces Lo voy a intercambiar Por el favor Por el favor De la gente Dice el apóstol Pablo Si yo buscase Todavía El favor De la gente No sería Siervo de Cristo Sino que sería Siervo De los hombres Cuando nosotros Estamos buscando El favor O quedar bien Con las personas Estamos sacrificando A Cristo Estamos crucificando A Cristo Y le voy a decir Una cosa a ustedes Pilato Sabía cuál Sabía cuál Era la decisión Jesús No tenía que hablar De hecho Jesús no tenía Que defenderse Porque el silencio Jesús en silencio Demostró su inocencia En silencio Así que si Pilato es un juez justo Tiene que tomar Una decisión Basado En lo que Él sabe Que Cristo Es inocente Déjalo ir Pero Como él quería Quedar bien Con la gente La Biblia dice Entonces Que quería ignorarlo Quería pasarle La bola caliente A otra gente Y cuando Le dijeron Que él era de Galilea Que Jesús era de Galilea Lo mandó ¿Quién? A Herodes Bueno Como él es de Galilea Mándenselo a Herodes Para que él resuelva El problema El conflicto Y así yo me desligo De eso Le digo una cosa a ustedes Cuando Jesús Es revelado Cuando la verdad Es revelada No hay forma posible De tú pasar La consecuencia O la responsabilidad De decidir En torno a ella A otra persona Yo recuerdo Yo tengo años Predicando Y yo Una vez Predicando a una persona A un grupo Recuerdo Una muchacha Llorando Ministrada muy fuerte Por el Espíritu Santo Y ella decía Que escuchaba La voz del Espíritu Que le decía Es tiempo de que te reconcilies Y yo recuerdo Que ella decía Le decía A los que estaban Al lado de ella Si ustedes pasan Yo paso Si ustedes pasan Y se convierten Yo me voy a convertir También Y yo recuerdo Que le dije Tú no puedes Pasar la responsabilidad Del toque de Dios Del llamado de Dios De la verdad de Dios A otra persona Tú no puedes decir Tú no puedes decir Que no lo hiciste Porque otro no lo hizo Y Pilato Eso era lo que quería hacer Pilato pretendía Pasar la responsabilidad A otra persona Lo mandan a Galilea Y cuando lo mandan a Galilea La Biblia dice Que Herodes Escuche esto Herodes Herodes Ve a Jesús Y dice En la Biblia Que él quería Conocer a Jesús Él quería saber Quién era Jesús Porque había Escuchado mucho Sobre él Porque él quería Que Jesús Hiciese algún milagro Alguna señal Delante de él ¿Sabe qué? Herodes Quería Herodes pensaba Que Jesús Era un mago Herodes pensaba Que Jesús Era un 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 showero Que andaba haciendo show Y él dijo Oh este me va a entretener Este me va a entretener Porque recuerde Que esta es la generación Del meme Y la generación Del meme Quiere un Cristo Que le entretenga Quiere que la iglesia Le entretenga Quiere que Que todo sea Entretenimiento Así que Él estaba esperando Que Jesús Hiciese algo Para él decir Wow Mira lo que hace Jesús Como si Jesús Fuese un payaso Yo no estoy diciendo Que Jesús sea aburrido Yo no estoy diciendo Que la verdad Es aburrida Lo que estoy diciendo Hay que tener Mucho cuidado Con el tipo De sociedad Que nosotros Que nos quieren Que nos quieren Crear Porque la sociedad De hoy en día Recuerde que Los hombres De hoy en día Están Están siendo Adoptrinados Para ser más femeninos Y para ser Más infantiles El hombre De hoy en día El hombre De hoy en día El hombre El adulto De hoy en día Usted lo ve El hombre No estoy diciendo Que un momento No sea algo malo Lo estoy diciendo A los 50 años Privándose de un muchachito Con tatuaje Y decir Yo qué Yo no estoy diciendo Que el gimnasio sea malo Pero tú lo ves Que no quieren No quieren Se resisten a madurar Se resisten a ser hombres Quieren ser adolescentes Quieren ser adolescentes Eternamente Y para siempre Quieren tomar Quieren Quieren ser lo más femenino posible Por eso tú ves Hombre hoy en día Cediendo su liderazgo Cediendo su derecho Porque A la ausencia De un líder Siempre se levanta otro Por eso hoy en día Ustedes ven Ustedes ven La crisis De que habiendo Un padre En la casa Los muchachos No tienen Fijación Por la autoridad Porque qué autoridad Si el padre No representa Ninguna autoridad No tiene ninguna madurez Así que Herodes Pensaba que Jesús Era un show Él pensaba que Jesús Era el iba a entretener Y cuánta gente No llegan a la iglesia Con el mismo criterio Pensando que La iglesia Tiene la responsabilidad De entretenerle La iglesia No tiene responsabilidad De celebrar el cumpleaños A nadie Si nosotros Celebramos el cumpleaños Gloria a Dios Eso es bueno Pero esa no es la responsabilidad De la iglesia Y de repente Tú ves gente Tomando decisiones Que se van de la iglesia Porque no le celebran El cumpleaños Ignorante Neófito La iglesia No tiene esa responsabilidad Pero Como esta es la sociedad Del meme Como esta es la sociedad Del entretenimiento Como esta es la sociedad Que se niega A madurar En su fe Entonces Si no me complace Me voy Porque a los evangélicos Hay que complacerlo Jesús tiene que complacerme Si no me complace Me voy ¿Cómo una gente Puede tomar Voy a poner un caso hipotético Imaginemos que yo me levanto En contra de un hermano Y los líderes Juntamente conmigo Se levantan en contra de ese hermano Y la iglesia también Juntamente conmigo Y los líderes Se levantan en contra de ese hermano Toda la iglesia Hacemos un complot Para levantarnos En contra de ese hermano ¿Ustedes creen que ese hermano Tiene Tiene razones para descargarse? Bueno Se levantó el pastor Se levantan los líderes Se levantó la iglesia ¿Y quién le salvó? El líder El pastor La membresía No se supone que la relación De él con Cristo Porque tu relación No está basada En mi persona Tu relación con Cristo Está basada En la palabra de Dios Ah Pero no Nosotros hacemos Causa común Con la persona Si no Cualquiera se descarría ¿Cómo que cualquiera se descarría? No No Pero lamentablemente Hoy tenemos gente Descarriándose de la iglesia Descarriándose de Cristo Por cualquier disparate Pero ellos saben la verdad ¿Por qué no tomas Decisiones basadas en la verdad? ¿Por qué no tomas Una decisión basada En las escrituras? Y ahora todo el mundo Tiene que entenderme Hay que entender al varón Hay que entender al varón Y a Cristo ¿Quién lo entiende? Le hago la pregunta Y a Cristo ¿Quién lo entiende? Hay que entendernos Sí, porque somos seres humanos No somos perfectos Dios no quiere Perfección de nosotros Dios quiere Santidad La perfección cristiana No está basada en el no error Está basada en no pecado Y eso es lo que la gente no entiende A Dios no le interesa A Dios no le interesa que seas perfecto O sea que no cometas errores A Dios le interesa que seas santo O sea que no quieras pecar Ahí está basada la perfección cristiana O la santidad En nuestra relación con el pecado ¿Qué usted quiere? ¿Un pastor? Mire Si hay una cosa que yo he entendido como pastor Es que yo no tengo forma de agradar a todo el mundo Créame que lo he intentado Créame No vaya a pensar que yo no lo he intentado Yo lo he intentado Yo he querido caerle bien a todo el mundo Yo he querido que todos los miembros me quieran Yo he querido que todos los miembros me entiendan Yo he querido que todos los miembros se unan a la visión Y corramos Y me ayuden Y yo ayudarles Y vamos para adelante Me encontré con una misión imposible Me encontré con la misión imposible Era imposible Hacer eso Lo único que Dios me pidió ¿Sabe qué fue? Lo único que Dios me pidió fue que hablara su verdad Que hablara la verdad Y yo quiero establecer una relación buena con los miembros que pastoreo Pero debe ser basada en la verdad Y no en nuestros caprichos Y no en nuestros sentimientos Y no basada en nuestra popularidad Sino en la verdad de Dios Mi autoridad como pastor emana de la verdad Yo tengo autoridad Siempre y cuando Este basado en la verdad Si lo que hablo no está conforme a la verdad Pierdo mi autoridad como pastor Por eso el apóstol Pablo dice La única Óyame Lo único que la Biblia dice que imite Es la fe de tu pastor Lo único Lo único que la Biblia manda La ordena Y dice que tú puedes imitar En la fe de tu pastor Siempre y cuando Este basado en la verdad No se trata de ser populares Se trata de conocer la verdad Y actuar en consecuencia En consonancia a la verdad revelada Versículo 24 Estoy para terminar Dice Entonces Pilato sentenció Que se hiciese Lo que ellos pedían Escuches El versículo Versículo 14 Dice Me habéis presentado A este como un hombre Que perturbo al pueblo Pero habiéndole yo interrogado Delante de vosotros No he hallado En este hombre Delito alguno De aquello Que le acusan Versículo 24 Entonces Pilato sentenció Que se hiciese Lo que ellos pedían Pero esto es una contradicción Pilato dijo Con su propia boca Que no encontró Delito alguno En Jesús Y ahora El versículo 24 Él dice Pilato sentenció Que se hiciese Lo que ellos pedían No es lo que yo pido No yo no pido eso Pero si ellos quieren eso ¿Cuántas veces Nosotros hemos dejado Que a Jesús Lo sentencien Sin nosotros Hacer nada A veces están Matando a Jesús Delante de nosotros Criticando Acabando Hablando mentiras Haciendo cuantas cosas Con Jesús Y nosotros Bueno Eso son ellos Eso son ellos Pero tú conoces La verdad Y tú vas a dejar Que hablen así De Jesús Y tú vas a dejar Que delante de ti La verdad Sea enmancillada Y no te vas a Y no te vas a levantar A hablar Te vas a quedar así Eso es lo que muchos Eso es lo que ahora Estamos haciendo Los evangélicos ¿Sabe por qué? Por el jueguito De la popularidad Por el jueguito De la popularidad Estamos jugando Ahora A A esconder La verdad Usted sabe Que Que dijo Que dijo Adel Romero De verdad que Eso me tiene que estar Endemoniado Tú sabe Que dijo Adel Romero Adel Romero Es un listado De canciones No cristianas Y de canciones Cristianas Y dijo Si Jesús Celebrase la Santa Cena Ahora Que música Ustedes creen Que escucharía Y puso Canciones de John Leno Óigame Oiga la herejía Óigame El nivel La cachaza De este tigre Pero tiene Seguidores Que dan la vida Por Adel Romero Adel Romero Tiene seguidores Cristianos Que dan la vida Y lo defienden Oiga que eso No tiene madre Lo defienden Porque no le interesa La verdad Le interesa El famoso Y los evangélicos Estamos llenos De hipocresía Criticamos Una cosa Pero le pagamos Le pagamos A los artistas Que para que nos ministren Tres canciones Y después decimos Que no Que Cristo Es el único artista Yo no doy Mi cuarto A ningún artista Tiene que ver Una ofrenda Una ofrenda Bien Hay que bendecirlo Yo creo que si Hay que bendecirlo Bien bendecido Claro que si Pero a mi Que me venga Diga que no Que son tantos Está bien Ese no es el tema Está bien Usted sabe que dice la Biblia Que cuando Jesús celebró La Santa Cena Lo hizo cantando salmos Cantó salmos Pero este Este evangélico No este 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 nueva era Este No sé Cómo llamarle Dice Que Jesús Preferiría Escuchar a Yolero Porque Jesús Es más inclusivo No Jesús no era inclusivo Jesús sabe Cómo le dijo A Herodes Zorra Zorra Usted se imagina A Jesucristo Hoy en día Diciéndole zorra A un homosexual Pero yo vi Que un predicador Le dijo pato A un homosexual Y lo evangélico Lo acabaron Imagínate Jesús llamándole zorra En estos tiempos A un homosexual Jesús no es inclusivo Jesús no es Para nada Inclusivo Para nada Jesús No es para nada Inclusivo Porque Jesús dijo Si no naces de nuevo No puedes entrar Al reino de Dios Eso es ser inclusivo No Eso no es ser inclusivo Ser inclusivo Vengan todos No importa Vengan todos No importa Vengan No Jesús dice vengan Y cuando viene Le dice tu vida Tengo que matarla Y tú tienes que hacer de nuevo Y te pone condiciones Y te pone una cruz Y te dice Todos los días Tienes que cargarla Eso es ser inclusivo Eso no es tan inclusivo Como tú crees Jesús no rechaza a nadie Eso sí es verdad Él no rechaza a nadie Pero pide un cambio De vida Y hay gente que Piensan que ser inclusivo Es No cambiar nada Y Jesús Y Jesús lo quiere cambiar Todo Todo Escúcheme Aceptar esta verdad Aceptar tu vida A través de la palabra de Dios Pero Pilato Sentenció Que se haga lo que ellos pidan Voy a sacrificar Lo que yo sé La verdad presente La voy a sacrificar La verdad frente a mis ojos La voy a sacrificar Para poder seguir Siendo popular Entre ustedes ¿Quieres aceptar a Jesucristo? No Ahora no ¿Por qué? Porque Porque tengo Cosas que hacer O sea Tú vas a sacrificar La verdad Para hacer cosas Que son mentiras Sí Ok ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Pilato Tomó un poco de agua Así es Y dice la Biblia Que se lavó las manos Y dijo Yo no tengo responsabilidad Con esto Yo no sé nada Que es esto Y se lavó las manos Y dijo Yo no tengo que ver Con esto Que esto no tiene que ver Con qué Ok ¿Cuántos evangélicos Hoy en día Pastores sobre todo Líderes Nos estamos lavando la mano No, no, no Yo no tengo que ver con eso Hay cristianos Como Dios mío de nuevo Adián Romero Que dijo que había Salmos Partes de la Biblia Que había que arrancarlas No porque Tiene que estar Endemoniado ese hombre Tiene que estar Endemoniado ¿Sabe por qué? Porque él se avergüenza De esas partes De la Biblia Él se avergüenza Hay gente Que se quiere avergonzar Del cordero Que le salvó Y el cordero La Biblia dice El libro de Éxodo Dice que el cordero Había que comerlo Todo Entero No se podía Porque eso Hace a Cristo Nuestra misión Escúcheme ahora Nuestra misión Es Evangelística Nuestra misión No es de popularidad Nuestra misión Es de salvación No es justificación De Dios al hombre Del hombre a Dios Por medio de Cristo Nuestra misión No es Que tan populares somos O cuantos seguidores Generamos en las redes Nuestra misión Se trata De hablar La verdad De Dios Aunque a la gente No le guste Vamos a entenderlo Por favor Como era costumbre Soltar a un preso Pilato le dijo Me voy a zafar de esta Y le voy a dar un preso Le voy a decir Vamos a soltar a Jesús Y ellos dijeron No, no, no Jesús no Suelten a Barrabás Y Barrabás Tenía un cargo Por disención Y tenía un cargo Por homicidio Y la Biblia dice Y también era ladrón Tres cargos Tenía Barrabás Y ellos preferían Al ladrón Preferían Al homicida Y preferían Al que Generaba Disturbio social Por aquel Que era la verdad Pastor ¿Por qué estamos Como estamos? Porque nosotros Somos ángeles buenos Pastor ¿Por qué hay maldad En el mundo? Porque los hombres Somos ángeles ¿Ustedes han visto La pregunta más tonta Que hacemos nosotros? ¿Por qué hay maldad En el mundo? Si Dios es bueno ¿Por qué hay maldad En el mundo? Porque nosotros somos buenos No, hay maldad En el mundo Porque nosotros Los hombres Somos malos Preferimos a Barrabás Preferimos Al que Crea perturbación Preferimos Al que crea Disturbio Preferimos Al homicida Preferimos Al ladrón ¿Quiénes son Los políticos Famosos y populares? ¿Quiénes son? Los que dan Aunque sean ladrones Aunque sean Perturbadores Aunque sean homicidas Aunque sean capos Aunque vendan droga ¿Son los políticos Que nosotros votamos? Esos no son los que Ustedes votan Sí No creen en Dios No creen en nada No creen en Creen en el aborto Y votamos por ellos ¿Por qué? ¿Por qué creemos? ¿Por qué votamos por ellos? Porque nosotros Somos malos Y no hay manera De que un árbol De fruto Distinto A su naturaleza El árbol Da fruto Conforme a su propia Naturaleza No es reis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también se hará Le bendiga el Señor A todos Gracias Espíritu Santo Te pido Dios En el nombre de Jesús Que tú bendigas Tu iglesia Y cada persona Que ha escuchado Tu palabra Te pido Dios En el nombre de Jesús Que tu Espíritu Santo Sea ministrando Cada persona Y cada corazón En este día Te pido Dios En el nombre poderoso De Jesús Conforme a tu gracia Conforme a tu bondad Y conforme a tu poder Que tú seas sanando Que seas sanando Que seas libertando Y que seas rompiendo Todo yugo de esclavitud Usted tiene la responsabilidad De tomar una decisión Basada en la verdad Basada en la verdad Revelada Dios en el nombre de Jesús Danos las fuerzas Danos el carácter Para vivir La verdad presente A la altura Que debemos vivirla Dios en el nombre de Jesús Te pido Señor Que tú bendigas A tu iglesia Te pido que tú bendigas Señor A los ministros Te pido Señor Que tú bendigas A los siervos Que tienen que tomar decisiones Señor Basadas en la palabra Basadas en la verdad Aunque esta verdad Aunque esta verdad No nos haga populares Aunque esta verdad No nos haga Digno de reconocimiento humano Señor Dios Ayúdanos a entender Que nuestro mayor compromiso Es con tu palabra Gracias Espíritu Santo Cuán hermoso su nombre Aleluya Gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús Cuán hermoso su nombre Aleluya Espíritu de Dios Dejaste el cielo Por salvarme Me viniste a descanar Y transgresión Tú perdonaste Nada nos separarás Aleluya Aleluya Poderoso su nombre Poderoso su nombre El nombre de Jesús Pide Poderoso su nombre Y nada se igual a de Él Poderoso su nombre No hay otro nombre Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias La tumba vacía Dígalo 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 Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo Voy a orar por ti ahí donde estás Yo quiero que pongas tus manos ahí en el celular, en la pantalla De tu monitor, no importa Voy a orar por ti para que el Espíritu de Dios te fortalezca Voy a orar por ti para que el Espíritu de Dios nos fundamente en su verdad Y que cree el carácter de un creyente responsable Que actúa basado en la verdad de Dios No en sus propios intereses No en sus propios beneficios Sino en la verdad presente, en la verdad del Evangelio La verdad que fue revelada a precio de sangre Dios en el nombre de Jesús Oro por cada hermano para que sea fortalecido en el hombre interior Oro Señor por un carácter Porque tu desarrolles un carácter conforme a la verdad Dios en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Yo pido Señor por mis hermanos para que sean fortalecidos Que sean nutridos y que sean llenos del Espíritu Santo Dios una iglesia llena de tu Espíritu Santo Líderes llenos del Espíritu Santo Jóvenes llenos del Espíritu Santo Dios en el nombre de Jesús de Nazaret Bendice tu iglesia Padre Bendice tu iglesia Dios en el nombre de Jesús Sana a los enfermos Liberta al cautivo Liberta al cautivo Sana Libera En el nombre de Jesús Rompe toda cadena Rompe toda cadena Rompe toda cadena Todo yugo Que sea desmenuzada ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Trae restauración Trae liberación Trae sanidad Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Métete en las casas En los corazones En el nombre de Jesús Gracias Espíritu de Dios Todo el mundo Ahí donde estás Levántate en adoración Todo el mundo En sus casas Levante Levanta un altar De adoración Levanta un monumento A la verdad Levanta un altar A la verdad ¡Uh! Cuál hermoso es tu nombre Cuál hermoso es tu nombre El nombre de Jesús No hay otro como él No hay otro como él Levanta un altar en tu casa Levanta un altar a la verdad 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 Levanta un altar de adoración Levanta un altar de adoración Levanta un altar Levanta un altar No hay forma La adoración está ligada a la verdad Es lo que dice El libro de San Juan capítulo 4 Cuando Jesús habla Dice que el Padre Busca adoradores Adoradores Que adoren en espíritu Y en verdad Dios no estaba buscando músicos Dios estaba buscando adoradores Dios no está buscando gente Que sepa tocar O gente que sepa cantar Es gente que adora en espíritu Y en verdad Es gente que se reúna con él En adoración En espíritu Y en verdad Es gente que Tengan esas dos Esas dos condiciones Que cumplan con esas dos condiciones Son sine qua non Son dos condiciones sine qua non Para poder darse la adoración genuina Para que se pueda realizar Un encuentro con Dios Tiene que haber espíritu Y tiene que haber verdad Si no hay verdad Si no hay espíritu No hay adoración genuina Levanta un altar De adoración Donde el espíritu Y la verdad Sean dos condiciones Inseparables Gracias espíritu de Dios En el nombre de Jesús Le bendiga el Señor A todos Que bueno ha sido el Señor Con todos nosotros Gracias por estar con nosotros Esta mañana Gracias por compartir Esta palabra De manera especial Recuerda Que hay algunos Que tal vez nos tuvieron Conectados con nosotros Y necesitamos que la compartas Para que puedan ser fortalecidos En el nombre de Jesús Síganos en nuestras redes sociales Centro de Vida y Avivamiento Facebook Instagram Y Youtube Necesitamos que se Por favor Suscríbase a nuestras páginas Centro de Vida Y Youtube Y también a la página del Pastor Que ahorita verás en Youtube Necesitamos que nos pueda seguir Y sigan los ministerios de la casa Mujeres Estaca Facebook Instagram Y jóvenes de Gloria Góvenes de Gloria Perdón Por igual En esas dos redes sociales Necesitamos Que nos sigan En el nombre de Jesús Y sigan compartiendo Esta palabra Porque Dios Hoy Salvó A muchas personas Y te sanó Y necesitamos que nos escribas Y testifiques Lo que Dios está haciendo Dios les bendiga a todos Y felicidades A todas las madres Seguimos celebrando Shalom a toda la casa Y les amamos En el nombre de Jesús